hola hola mi gente bienvenidos al canal les saluda esmeralda aquí desde la tienda del dólar general donde les voy a traer un plan de compra para el día sábado esperando que les sea de ayuda voy de rapidito a hacer un plan de compra para que ustedes tengan una idea de qué comprar con cupones digitales esto es lo mejor de todo el primer producto que pueden agarrar en este plan de compra serían los productos erwick este tenemos un cupón de un dólar con 50 para este producto y está a 3 dólares con 35 buena opción de compra y otro de los productos que podrías llevar serían los da ella que está aplicando el cupón de 2 dólares pero no lleven este de aquí porque para este no se me está aplicando el cupón tengan cuidado con este si quieren que se aplique el cupón de 2 dólares el cupón de 2 dólares se está aplicando a los estáis de bolsita los estáis simple está aplicándose ese cupón citó entonces haciendo este producto a solo 95 centavos con el cupón pero es solamente el de bolsita para esta otra promoción incluiremos unos always parece que en esta tienda no tienen ahorita pero tenemos cupón de 2 dólares para este producto esperemos que tengan el día de mañana están a 4 con de 2 otra opción de compra un relleno para su compra serían las pastas crees estas están a 2 dólares y hay un cupón digital de 2 dólares haciéndola completamente gratis y si tienen la suerte de encontrar el rasurador big que está a 3 dólares con 30 estaría en este espacio 3 dólares con 30 y se aplica el cupón de 4 dólares haciéndolo completamente gratis más ganancia de dinero y por este otro lado vamos a llevar también el suavizante que está 3 dólares con 95 y hay un otro opción los game de perlita el mismo cupón funciona para cualquiera de estos por acá por este otro lado están los productos suave este de aquí suave para niño está a 5 dólares y al parecer todavía tenemos el descuento automático entonces para esta compra vamos a incluir estos dos productos ya que tenemos un cupón digital para cada uno de ellos y bueno por aquí por este otro lado agarraremos dos productos ya que tiene el descuento automático déjenme se los muestro aquí muy clarito cuando compras más de 6 en productos suave te hacen un descuento automático de 2 dólares y tenemos cupón para este producto también y bueno estos son algunos de los productos que van a agarrar en su paquete de compra de 5 en 25 y el día de hoy sólo les traigo un plan de compra sólo un plan de compra porque ando un poquito acarreada todos estos cupones son de la aplicación son cupones de la aplicación entonces va a ser muy fácil si tienen todos los cupones va a ser una compra digital facilísima facilísima y les va a encantar lo que van a pagar por esta compra les va a encantar una de las mejores compras vamos a aprovechar que hay descuentos automáticos de los productos suave hay descuento automático de 2 dólares en la compra de 6 y dice cualquier producto suave está participando entonces lo voy a incluir vamos a hacer la promoción al doble para bueno agarrar más ahorro y bueno empezamos agarraremos dos productos suave estos de aquí que están a 3 dólares cada uno serían 6 ok hay un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 para los para los productos suave los champú y el acondicionador ok también vamos a agarrar un champú de niño este lo tienen en la tienda es el tamaño grande está a 5 dólares hay un cupón digital de un dólar con 50 ese no tengo ninguno para enseñarles el producto pero es el champú de niño de 5 dólares ok también vamos a incluir en esta en este plan de compra un suave de de cuerpo un suave body wash que está a un dólar parece tenemos un cupón digital de un dólar ok entonces si se fijan aquí vamos a hacer 6 dólares y con esta esta otra cantidad vamos a hacer 6 doble 6 dólares doble para que se haga el descuento automático dos veces ok de 2 dólares en la compra de 6 vamos a incluir un thai de bolsita recuerden se está aplicando el thai el cupón del thai para el thai regular se está aplicando el cupón a las thai simple entonces vamos a aprovechar que se está aplicando a estas bolsitas del thai simple y están a 2 dólares con 95 entonces eso lo hace que el producto salga sólo a 95 centavos entonces vamos a aprovechar este ese cuponcito vamos a darle más valor y bueno en mi tienda yo estuve escaneando el líquido el thai líquido ese no estaba calificando el cupón pero si estaba calificando para el thai de bolsitas el thai pap ok y bueno vamos a incluir también unas always están a 4 dólares como estas de aquí en 4 dólares hay un cupón digital de 2 haciéndola sólo a 2 dólares incluiremos un suavizante para este yo puse este de aquí que está a 3 dólares con 95 o el mismo cupón puede servir para un de perlitas si les gustan los de perlitas también cuestan igual 3 95 y el mismo cupón sirve para uno o para el otro ok de 2 dólares cupón de 2 dólares también incluí el rasurador big esperemos que lo tengan en su tienda en mi tienda no lo tenían el día de hoy pero normalmente les surten el día sábado y parece que están un poco atrasaditos en los productos por ahí ven el vídeo que andaba yo buscando por los productos y no los encontraba es por lo mismo que están atrasaditos en llenar los espacios pero normalmente el sábado en la mañana surten la tienda esperemos encontrarlo rasurador big está a 3 dólar con 30 recuerden hay uno de 3 dólar con 30 y hay otro más caro de 5 dólares ok entonces vamos a ir por el de 3 dólar con 30 se está aplicando ese mismo cupón de 4 dólar haciéndolo solo a mí se hace con ganancia de dinero entonces el valor del cupón es más alto que el valor del producto entonces esos 70 centavos se aplican a tu compra restante ok entonces y de ahí vamos a incluir un aromatizante de aire que están de los air air week están a 3 dólar con 35 3 dólar con 35 tenemos un cupón de 1 dólar con 50 y bueno esos serían todos los productos que agarraré en esta compra eso me da un total de todos esos productos déjenme hago un poquito para acá la lista eso me da un total de todos esos esos productos un total de 29 dólar con 55 29 dólar con 55 recuerden asegúrense de que sus precios cuando los vayan a agarrar en la tienda que sean igual que los míos porque la tienda dólar general puede variar un poquito el precio entonces si es un poquito menos asegúrense de ajustar sus 25 dólar para que se aplique este cupón de 5 en 25 ok si no alcanzan los 25 dólares el cupón no se va a aplicar este de 5 en 25 ok entonces dato dato primer dato chequen que sus precios sean exactos para que alcancen los 25 dólares eso es lo que quiero decir ok bueno entonces llegamos a 29 dólar con 55 si está un poco elevado pero recuerden que llevamos productos con descuento automático al momento que se hace toda su transacción se deben de descontar los se deben de hacer los descuentos automáticos en este caso llevamos el suave dos veces 6 dólar el valor de 2 entonces eso quiere decir que aquí me van a descontar 2 dólar por haber alcanzado 6 en productos suave y aquí en este otro combito también se van a descontar 2 dólar por el descuento automático entonces al principio eran 29 dólar con 55 al aplicarse el descuento automático ustedes no tienen que hacer nada sólo alcanzar la cantidad que pide la promoción ok se descuenta automáticamente y te baja la cantidad a 25 dólar con 55 ok ya llegamos a 25 con 55 entonces ya se puede aplicar el cupón de 5 en 25 ya sea que lo tenga digital que le hayan hecho clic a ese cuponcito o sino que lleven uno de papel abajo del recibo encuentran los los cuponcitos regularmente 5 en 25 baja su cantidad a 20 dólar con 55 después de estos descuentos y el cupón ok y entonces de ahí empieza la descontadera de ahí empiezan a descontarse todos los cupones que deben de tener en la aplicación y le debieron de haber hecho clic a cada uno de ellos 3 dólar en la compra de 2 suave 1 dólar con 50 en la compra de suave para niño 1 dólar por el producto de cuerpo el enjuague de cuerpo de la marca suave 2 dólar por el producto de los type de bolsita y para las always un cupón de 2 dólares para el gain suavizante cupón de 2 dólar para el rasurador cupón de 4 dólar y para el desodorante de aire airwik 1 dólar con 50 dándome un total después de todos esos cupones dándome un total de sólo 3 dólar con 55 centavos que tal que tal le gustó esta comprita se me hace que les va a gustar a muchas de ustedes espero que encuentren todos los productos que estoy aquí anotando es muy posible es muy posible que tal vez este rasurador no lo encuentren ok entonces lo que pueden hacer es buscar otro producto que tenga más o menos este valor por ejemplo tal vez puedan cambiarlo por un detergente gain está a 3 dólar con 95 y el cupón sería de 2 dólar entonces pagarían un poquito más pagarían 2 alrededor de 2 dólar más su compra sería de 5 dólar con 55 pero es otra otra opción ok rasurador big o si no también pueden incluir también la pasta crees que está a 2 dólares esa es otra opción pasta crees a 2 dólares y el cupón de 2 dólar aplicaría y ustedes incluirían otra otra producto más de un dólar con 30 ok entonces sería otra opción esa sería otra opción hay hay otras opciones pero bueno esta es yo la que tengo aquí más fácil a la mano como les digo ando un poquito apurada en tiempo y sólo les traigo este plan de compra que se me hace muy pero muy bueno plan de compra para el día sábado 8 de agosto para la tienda dólar general y la compra tal vez yo la voy a hacer no sé si me vaya a dar tiempo tal vez la vaya yo a hacer pero va a ser muy muy tarde el día de mañana voy a andar ocupada por la mañana y no sé si me vaya a dar tiempo de subirles el vídeo de mi compra pero no quise dejarlo sin un plan de compra para que si quieren ustedes ahorrar a vayan y hagan esta completa con sólo cupones digitales que tal sólo cupones digitales que mejor que eso bueno esperando que les sirva de algo este vídeo me despido que tengan una bonita tarde y nos vemos hasta el siguiente vídeo bye bye